Señores, tomen yang siOOD y disfruten porque ya juega el Clini Depp y el cuaro de Mandela Acá en la cancha de Fidel Wayes Francesito Meneses que se acercaba Atentos, ahí está el gol, 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 gol ¡Gol! Atención, contragolpea la gente de Klinidev. Valencia. Palacios. El demoledor, el empate está. Gol. Gol del campeón de Klinidev. Sí, señor. Barril y Castro. Va Valencia. El trencito, penal clarísimo. ¿Qué dice el árbitro? No hay penal. Penal. Va el demoledor. Al cobro, va el demoledor. Gol. Gol. Cineros. Pelota larga y este es buena con Palacios. Anímex es Palacios. Sánchez, gol. Gol. Termina el partido. Johan, Juan. Amina. Sin duda, el demoledor se lleva. No hay penal. No hay penal. No hay penal.